¡Permiso mi comandante! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Permiso mi comandante! ¡Para reunir honores a la bandera de guerra! ¡Y hacer retiradas las tropas! ¡Voy a proceder mi comandante! ¡Vamos al hombro! ¡Almas! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Corta y hacia el derecho! ¡Archen! ¡Archen! ¡Decasen! ¡Armas! ¡Compañía! ¡Decaso! Damas y caballeros, la ceremonia de entrega de armas ha terminado.